Más rápido, o sea, casa va. Sí. Uy, ¿es el centro de casa? Sí, pero es interesante. Ahora otra. Esto sale como copaco, esta, ¿no? No. Esta otra. Ah, salen los días ya, véanlo. Ustedes, este va a ser mi futuro bathroom aquí. Sé que es hermoso. El baño fue el modelo de la casa de mis padres. Es la casa del apartamento de mis padres, 1953. De 1960 a 1970. En 60 dicen el baño del año 2000. Perfecto. ¿No? De 1980 a 1990. 90. 90, eso es. No hay más del baño. No hay mañana, ahora iluminándose. No hay sólo el chato. No hay más del baño. 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 ¿Qué es eso? ¿Se empezó a grabar? ¿Se empezó a grabar cuando? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Se empezó a grabar? Sí. ¿Se ve el pecho? Sí. ¿Se va a grabar? Sí. ¿Se va a grabar? Sí. ¿Se va a grabar? Sí. 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 Sí.